¡Suscríbete al canal! No, por nada. Bueno, yo creo que ya me conocen hace unos 16 años que empecé con las orquídeas y no pude parar. Creo que las pasó a todos. Y bueno, acá estoy hoy que voy a hablar un poquito de los dendrobium, un género muy amplio que a lo mejor uno limita más que nada lo que es el nómile y en realidad es mucho más grande la familia y variada. Así que vamos a empezar de poquito. Bueno, lo primero es... Apagar un poquito el ámbito. Bueno, se trata de un género tan amplio que es casi el más amplio. Lo supera solamente el bulbo filio. Está formado por unas 1.600 especies, obviamente muy diversas. Va a haber la mayoría, obviamente, epífitos, pegados a la corteza de los árboles. Y va a haber un pequeño grupo que va a ser litófitos y también terrestres, aunque parezca el día. Es tan diverso su hábitat que vamos a encontrar dendrobiums a la altura del nivel del mar. Como también otros que van a estar en la zona del Himalaya a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar. Fíjense las diferencias en altitud. Lo que va a hacer que en esos lugares tengan temperaturas de 0 grados. Contrastando con las temperaturas del nivel del mar de 33 grados. Ahí ya vemos que el abanico de especies que hay entre un extremo y otro es muy amplio. Y sus condiciones y requerimientos también. Por eso a mí me interesa mucho, con esto que les voy a explicar, que ustedes aprendan más o menos a ver... Bueno, me voy a comprar un antenatum. Y es bastante distinto a lo que es un nobile. También es distinto a lo que es un fimbriatum. Entonces más o menos ir viendo a ver a qué grupo pertenece cada uno. Bueno, como el área de distribución es muy amplia, pasa en las Laelias lo mismo, las condiciones de clima, de altitud, como recién decíamos, varían un montón. Entonces lo que se puede hacer para una descripción es armar grupos. Sus tamaños en plantas, sus colores, la floración, características, todo también es muy variado. ¿Pasó? Sí. Bueno, hablando un poquito del origen histórico, el género fue descrito en el año 1799 por el botánico Olaf Suárez, el botánico sueco, y que le dio nombre justamente a partir de dos palabras, Dendron, que es árbol, y Dios, que es vida. Justamente haciendo alusión a su hábito epífito, que vive prendido de los árboles. La distribución geográfica, como les dije recién, es súper amplia. Entonces, nos vamos a encontrar, ¿qué tenemos? Dendrobium, desde el sudeste asiático, China, Japón, Filipinas, Papua, Nueva Guinea, Australia, Australia, Isla del Pacífico y Nueva Zelanda. En todos esos lugares nos vamos a encontrar con diferentes especies. Debido a la diversidad de ambientes, hacemos cuatro zonas geográficas. Ustedes dirán, esto parece historia, pero van a ver que es interesante, porque cuando ustedes vayan a su casa y vean el DENFAL, ya lo van a ver diferente, ya van a saber por qué se cuida diferente, por qué en el invierno no es lo mismo un Dendrobium nobile que un DENFAL o que un Antenatum, ¿sí? Bueno, las cuatro zonas geográficas, ustedes parenme si yo voy muy rápido, porque me malo hablar, y bueno, y acelero. Las vamos a dividir, las vamos a hacer referencia a la primera, que es la llanura y los valles de Lima-Gaya, ¿sí? Bueno, el régimen de clima que tiene esta zona es el monzónico. El monzónico, cuando ustedes ya les dicen así, en su cabeza tiene que enseguida decir, veranos, cálidos y húmedos, inviernos, ¿cómo? Serios y secos. Tienen esa alternancia en lo que es el clima, ¿sí? Más o menos, para que tengan una idea, me quedó corrida el texto arriba de la imagen, no sé por qué. Más o menos, las temperaturas van desde 6 a 9 grados, obviamente puede bajar más, a 27 y 33 en junio. Tengan en cuenta que es el otro hemisferio, esto es verano para ellos, ¿sí? Muchas lluvias, ¿sí? Y la amplitud térmica también es alta, siempre en los lugares así, con tanta altitud, tenemos este tema. Por eso es que se hace un contraste tan marcado entre el verano y el invierno, ¿sí? Bueno, las temperaturas bocilan entre 23 y 33 en el día y a la noche bajan a 5 grados. Así que fíjense que hay una diferencia bastante marcada. ¿Querés pasarlo? Sí. Bueno, el siguiente grupo es de Birmania y Tailandia, esta zona, ¿sí? Ya fíjense que estamos en zona costera, a diferencia del otro. El clima ya es más uniforme, ¿sí? Si bien vamos a tener fuertes lluvias en verano, elevada temperatura y humedad ambiente, ni hablar. En la parte de montaña, ya ahí sí se va a asimilar más a qué, al grupo anterior del Himalaya, pero solo en las partes de montaña. En los lugares donde están a 500 metros sobre el nivel del mar, por las noches, va a descender a 10 grados más o menos. Y en la estación seca, en la estación seca, que ya no hay lluvia, aparecen las brumas, ¿sí? Y las temperaturas pueden llegar a 45 grados. Así que fíjense qué contrastante los grupos. Ahora van a ver con los que vienen con los otros dos también. Malasia y Nueva Guinea. Acá ya nos encontramos en zonas con clima ecuatorial, ¿sí? En donde las diferencias entre el día y la noche es muy poca, ¿sí? De temperatura. Ya no van a tener esas oscilaciones tan contrastantes. Fíjense que en el día de 28 a 33 grados y de noche 23, es casi nada la diferencia. La humedad es muy alta, próxima a la saturación. Nieblas espesas, en eso es medio parecido con el anterior. Y fuertes lluvias todo el año, ¿sí? Todo lo que es así, ecuatoriano y encima en islas, es como que está muy afectado también por el clima, ¿cómo es? Oceánico. Pocos días de sol. Eso también da la pauta en algunas especies, ahora después más adelante vamos a ir huyendo, para tenerlo en cuenta. Ahora, obviamente, los pocos días de sol, ¿en qué estación les parece a ustedes que se dará? En la... En la lluvia. En la lluviosa. En la lluvia. En la seca. Los pocos días de sol y las brumas aparecen en la estación seca, contrastando con la estación lluviosa, con muchísimas lluvias, ¿sí? Eso es lo que suele suceder. A grandes altitudes las temperaturas y lluvias varían un montón, eso siempre es así, se hacen como más marcadas las oscilaciones. Y el frío en estos lugares, así están expuestos a la masa de agua, aparece de repente y frío, frío. Así que digamos que esas plantas también saben responder en cuanto a eso y se supieron adaptar. Bueno, acá tenemos un grupo muy particular, que todos cultivamos la mayoría, yo hoy traje, que son de esta zona. Más que nada es en el estado de Queensland, vieron que yo se lo marqué en rojo, porque aunque parezca increíble, las orquídeas, digamos, teniendo tanto lugar, prefieren solamente la franja costera de unos 10 a 20 kilómetros de ese lado, ¿sí? Del noreste. Es donde se han asentado. Climas muy contrastados. Seguramente yo pensaba, porque deben estar afectados, piensen que acá tienen todo el Pacífico, a un frente con características monzónicas que les deben hacer ese contraste de temperaturas. Y no solamente de estación a estación, de día a la noche. En el día tienen 30 grados y en la noche cero. ¿Me entienden? Es como tener verano en el día e invierno en la noche. Es algo rarísimo para nosotros, ¿no? Bueno, como les dije, las orquídeas ocupan solamente la franja esa de entre 10 y 20 kilómetros, en esta zona costera. Los veranos son muy cálidos y con fuertes lluvias. Y los inviernos son cálidos, pero secos. Es decir, no es que son fríos, como pasaba en la zona del Himalaya, pero se hacen secos. Bueno, esto es una presentación que les di hasta ahora, más o menos, como para que ustedes vean en dónde se ubican y la variedad que hay, ¿sí? Bueno, la morfología, obviamente, son plantas que no tienen un único punto de crecimiento, sino que tienen varios, tienen pseudobulvos, mayormente son cañas, obviamente hay lisas, arrugadas, pequeñitas de hasta algunos metros, es decir, varía un montón. Las hojas, hay coreáceas, hay hojas tipo terete, mucha variedad. Y en floración es más todavía, ¿sí? Hay algo, dos cosas que tienen los dendrógenos. Una característica, tienen facilidad para ser keikis. Vieron que de todos los géneros, si bien hay otros que también dan keikis, estos se llevan el premio mayor porque dan keikis re fácilmente. Ojo que a veces los keikis son un signo de qué. De que no se está cultivando bien. Exactamente, es así como hay variedades que lo dan naturalmente y hay una especie que da keikis y aunque las cultives bien te da un montón. Lo deben conocer, pequeñito. Especie hermosa con color fucsia. Exactamente. Bueno, ese género, perdón, esa especie ya es de dar keikis de forma natural. Pero cuando nos pasa con un dendrobium que de repente empieza a llenarse de keikis, hay algo que nosotros le estamos haciendo mal o algo le está pasando a la planta, hay que prestarle atención porque es muy probable que su sistema radicular se esté arruinando o ya no esté. Entonces, la planta en su intento de supervivencia forma hijos. Se llena de keikis. Y entonces ahí es cuando uno tiene que prestarle atención a ver qué es lo que está pasando. O se descompuso el tronco, que a veces también pasa, el tronco tiene sus años, se empieza a echar a perder y la planta se empieza a venir abajo. Da keikis, suponiendo, ¿no? Entonces, en esos casos hay que prestarle atención, hay que ver qué hacer porque también los keikis consumen a la planta madre. No es lo más recomendable dejarle todos los keikis. Entonces, es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y la particularidad es que tiene un periodo vegetativo, hablando de todos los dendrobium que estoy, ¿eh? Corto. ¿Es usted alguna vez se lo pusieron a pensar? No. Tiene un periodo vegetativo corto, con otros géneros, hablando y compartiendo con otros géneros. Ahora, ¿por qué les parece a ustedes que debe pasar eso? A lo que voy es, periodo vegetativo corto quiere decir que es poco tiempo el que están en pleno crecimiento. Para después tener un periodo largo, hasta que abren la flor. ¿Por qué será que pasa eso con los dendrobium? Por la característica de los lugares donde vive, el hecho de tener tanta diferencia entre el año y el invierno. Sí, contrastan mucho la temporada de lluvia y la temporada seca. Y fundamentalmente, porque la temporada seca siempre es mucho más amplia que la temporada estival. La temporada de lluvia es cortita. Entonces, la planta, y es algo muy importante que ustedes tienen que prestarle atención, incluso los nómiles. Ustedes, esa temporada de lluvia la tienen que aprovechar a full. En cuando ven que empieza riego, riego, fertilización, riego, todo, para que la planta, ¿qué haga? ¿Haga qué? Que se engorde. Se engorde. ¿Por qué será tan importante que esa planta engorde en ese periodo corto? Reserva alimento. Exacto. Eso es lo que la planta van a... Lo que ustedes van a tener que lograr es que la planta se alimente, se nutra, engorde para poder después estar todo ese periodo como él dijo, de temporada seca con ese alimento. Si no, ¿qué pasa? Tenemos un verano muy caluroso, la regamos más o menos, y cuando nos queremos dar cuenta, empieza el otoño, las cañas no están gorditas. Termina, nos acercamos la primavera y la caña queda raquítica, super consumida, afecta también a la floración, ¿sí? Todo eso, entonces tengan en cuenta siempre este punto, es el punto en el que ustedes tienen que darle a la planta todo, agua, alimento, todo, no le tiene que faltar, porque es lo que después la va a mantener en el invierno, ¿sí? Y en el otoño también, obviamente. ¿No es peligro a la publicación de las raíces cuando decís...? No, en el verano generalmente, obviamente depende siempre del sustrato en el que se tenga, la ventilación, ¿sí? En el verano siempre, en el caso mío, por ejemplo, yo hablando siempre desde mi punto de vista de cómo yo cultivo, que a lo mejor obviamente varía con el de ustedes. A mí me pasa, que me vino bien la pregunta tuya, que yo compraba los de endorado y en todo, y cuando no venía en el musgo, es como que en algún momento las cañitas empezaban a quedar como raquíticas. Entonces, yo digo, se lo voy a dejar, porque yo a mí el musgo solo no me gusta, me resulta como muy encharcado, con la falco jamás termina bien, porque en el caso mío de cómo yo cultivo, ¿no? Digo, bueno, vamos a probar. Y la verdad es que, anduvieron bárbaros, obviamente con el musgo uno tiene que tomar la precaución de que no esté siempre encharcado, porque impregna tanta agua que afuera vuelve seco y adentro está. Bueno, pero realmente los de endorado, que tienen sus raíces tan delgaditas, es como que se riegan mejor en la época de... Porque gustan hacerse irse hacia afuera, yo tengo uno que gusta mucho hacia fuera de la maceta, ¿por qué? Porque a veces, vos que lo tenés en maceta, es un tipo nobile... Lo me lo dieron en maceta y la puse en otra maceta más grande, como me dije que vos le agregue, que quede apretada la maceta. Siempre, sí. Pero sigue sacando raíces, pero se me van... Como para afuera. Y es un nobile, me decís vos. ¿Y qué tiene adentro? ¿Un musgo? No sé, porque me lo dieron así. Porque a veces los de endorado, como son... Lo que hace esa planta es agarrarse como si estuviera en un árbol. En sí, cuando ustedes ven que una planta se trata de ir al borde, muchas veces también, no te olvides que esas plantas agarran un peso bastante importante en sus cañas. Sí, por supuesto. Entonces, si esa planta no se aferra del borde, es una manera también de poder prenderse. Lo que a lo mejor tendrías que ver, que a veces pasa cuando la planta empieza a crecer y a tener unos años, que la parte más viejita del centro esté bien. Porque muchas veces pasa que lo del centro se empieza como a envejecer, se echa a perder, ya no tiene fuerza, y la planta se empieza como a querer escapar de la maceta. Eso no pasa solo por los endrogrinos. A mí me pasa con las catlejas también. Se empiezan a querer salir y de repente tenés más plantas fuera que adentro. Pero no es época de que... No, ahora no. ¿Cuándo es época? En primavera. En primavera. Tengan en cuenta que ahora las plantas empiezan de a poco a quedar y más. Lo que es de endrobium. No, no, no. Definitivamente. Así que después, échale un vistazo a ver cómo está la planta en la parte de adentro. Vamos, gracias. De nada. Sustrato. Bueno, justamente me adelanté. Es muy particular el tema. Siempre, ya les digo, a mí me funciona el tema del musgo. ¿Sí? En todo caso, si ustedes le tienen un poco de aprehensión, lo que pueden hacer es sacarle completo el musgo y mezclarlo con perlita agrícola. La perlita agrícola, eso blanco, lo que hace es airear un montón el sustrato. Entonces, de esa forma, si bien va a seguir conservando la humedad, también va a tener la aireación. Y ya no sería lo mismo que un musgo puro. El musgo, así como se impregna el agua. ¿Sí? Siempre. ¿Cuál es el sustrato ideal? ¿No es el musgo con las maletas? El sustrato ideal muchas veces, a vos te van a decir, para tal género tanto, pero ¿sabes una cosa? Depende mucho de las condiciones que vos tenés, tu hábito de riego. ¿Cómo? El riego. El riego. El riego es... Hay gente que le encanta regar. Le encanta regar. Bueno, esa gente lo tiene que tener trombo. Definitivamente. Por eso, entonces, cuando hablamos de un sustrato, está bien, yo te puedo decir, para este tipo de raíces delgadas, es importante que tenga el musgo, el sustrato. Pero depende de tu hábito de riego, del lugar, la ventilación, cuánto le vas a poner, y cuánto de corteza, y cuánto de carbón. Como son plantas que, fíjense que las macetas siempre son chiquititas, comparando con una catleya, comparando con una fal, entonces, el sustrato, y siendo que son de raíces chiquitas, la granulometría de la corteza podría ser un poco más chica también. Carbón, y ponerle musgo. ¿Sí? De acuerdo a cómo sea tu hábito de riego, es la cantidad de musgo que le pondría. ¿Sí? Tendrías que ver, también, obviamente, las condiciones del lugar donde vos cultivás. Vos estás en Paraná, tienen buena humedad ambiente, no cultivás en planta alta. No. Entonces, todo eso, a lo mejor, viste, con corteza, carbón, y algo de musgo, ya estaría. Yo le pongo el musgo abajo. ¿Abajo de todo? Ajá. El musgo abajo, y después lo relleno con corteza y carbón. Y me viene lindo. Ah, mirá. O sea, siempre le pongo musgo. Es la primera vez que escucho el musgo abajo. Bueno, yo lo probé una vez y... Claro, porque... Bueno, entonces arriba un poquito, pero... Ahí está. Ahora, ahora sí me... Ahora me cerró perfecto. Porque si lo agarro yo... Claro. Las hago y la hacha. Porque pasa lo siguiente. Si ella tiene ese buen hábito de riego, van bárbaro. El asunto es que si nosotros nos excedemos un poquito de más, el musgo abajo queda sin ventilación. Y uno... Yo le pongo tergopol. Claro, eso está bueno también. A lo mejor es otra buena combinación, el musgo con el tergopol, y no con la piedra. Porque el tergopol, si bien van a cumplir la misma función de aireación y evitar que se tape el drenaje, va a ser más, como más aireado que una piedra, ¿no es cierto? Pero mirá vos, qué bueno. Interesantísimo. Yo una vez hice eso con uno y me la tengo lindo. Claro. Lo que pasa es que este verano estaban tan gordas las cañas... Ah, eso está bueno. Ah, no, claro. El calor, lo que era mucha agua. Acá evidentemente ha hecho desastre el tema de la... Sí, sí, yo perdí. Ah, qué bárbaro. Sí, no, ya no tanto, pero bueno. A ver, bueno, el tema de la mezcla, más o menos ahí tenemos. También está el tema de ponerlo en dronco. Yo les digo, a mí, una de las maneras que más me gusta es en dronco. Lo que pasa es que es verdad que hay que estarle más atrás, regar, se evapora mucho más rápido, si uno se va a algún lado, siempre van a tener mejor suerte estas que las del dronco, y las dejan, me refiero, si uno se va a algún lado de vacaciones, las dejan. La maceta, bien justa, cambia de maceta, solo cuando sea necesario, en épocas que se vea. A ver, si ustedes no toman en cuenta la estación del año, ¿cuándo ustedes considerarían que sería el momento de hacer... No digan en la estación del año, en la planta, una característica que a ustedes les dé la pauta de que es el momento de hacer, adecuado de hacer el trasplante. ¿De la boca? Hay varias posibilidades, después de la floración, si salen las raíces afuera que necesitan... Ahí está. Después de la floración, y cuando ustedes ven que están saliendo raíces nuevas. Esas son las dos pautas que ustedes independientemente, obviamente no lo van a hacer en pleno invierno, porque la planta no va a hacer eso, no va a estar en pleno crecimiento. O después de la floración, o si está empezando a emitir raíces nuevas, es el momento en que la planta va a responder más fácil al cambio. ¿Sí? Porque va a estar en pleno crecimiento. Información de los brotes. Las enfermedades más comunes es la bacteriosis, que es cuando la caña se pone en un amarillo huevo, un amarillo medio mayonesa, entre mostaza y mayonesa, y ustedes la tocan. No siempre se pone blanda la caña, pero cuando ya tiene ese color, pasa que ustedes... Empieza una, después otra, y si no la cortan, se termina yendo a la planta. Entonces tienen que cortar y tratar a la planta con un bactericida, porque eso es bacteria. ¿Sí? Eso lo tienen que tener en cuenta. Cuando más pasa, ¿en qué época del año será? ¿Qué les parece? ¿En invierno? No, a mí se me puso ahora. En otoño, en otoño. Estamos justo, justo en esa época. ¿Por qué puede ser? Y no en invierno. En el marco. ¿Y qué más? Hay algo más importante que pasa. Nosotros salimos de dónde? Del verano. Tremendo. ¿Qué hacemos? Regamos un sol. No, 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 mucho sol. En realidad es que... Seguido regando. Exacto, ese es el punto. A veces cuesta pasar y vos venís con un régimen de riego y tenés que bajar y frenar, y de golpe se empiezan a venir temperaturas bajas que la bacteria no aparece porque sí, aparece con ciertas combinaciones que la favorecen, que son alta humedad de ambiente o encharcamiento y bajas temperaturas. Vieron que empiezan a bajar de golpe y es como que uno no le puso el freno del todo al riego. Entonces ahí aparecen los problemas. Y el invierno ya es como que con el frío uno ya está acostumbrado. Cortó los riegos ya desde antes y la planta ya se adaptó también. Así que bueno, tengan en cuenta siempre de estar atentas al sedulo cuando se pone así. Hasta acá, yo lo que hice fue una descripción de la zona geográfica, más o menos como para que ustedes vean de dónde vienen estas plantas. Y ahora, en cuanto a condiciones de cultivo, yo no les puedo decir, bueno, los dendrógenos se cultivan así. Porque es una familia tan amplia y tan variada que no se puede hacer un englobamiento de condiciones. Tengo que dividirlo, como pasa con los laelias, como pasan con otros géneros muy amplios, en grupos. Lo dividí en seis grupos. Seis grupos de acuerdos a lo que van a requerir. Esto ustedes lo van a ver que les va a servir, sobre todo en la siguiente página, pongo algunos ejemplos de algunas especies. Bueno, el grupo uno, dendrógenos, de invernadero, frío, hoja calca y con descanso vegetativo. El descanso vegetativo, obviamente, es en el invierno. Tienen que haber, obviamente, 10 a 12 grados, pero puede llegar a un grado. Hasta que, obviamente, se hace la formación de los botones florales, que sería la primavera. El reposo del frío, ¿con qué se tiene que acompañar? Falta de agua. Siempre. Van de la mano. Frío, seco. Mejor, porque si no, terminamos con problemas. Otra cosa es, como dijimos, frío, falta de agua y, ¿qué más? Mucha luz. Luz. Importantísimo. Eso, sobre todo, para la floración. Los inviernos en este grupo son mucho más luminosos, no en todos, ¿eh? Los inviernos que los veranos. ¿Saben? Que es lo que yo siempre digo. Ustedes a las plantas, no solo para el dentro, pero en muchas especies yo trato de que ahora tengan la mayor cantidad de sol posible. Porque es lo que les va a facilitar las floraciones en un montón de géneros, ¿sí? Así que, eso tenerlo en cuenta. En primavera, el fertilizante, lo más recomendado es que tenga el tonitrógeno. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? Nitrógeno. Porque están en pleno crecimiento con toda la polenta, entonces uno lo que tiene que tratar es que se hagan robusto y el nitrógeno es el que les va a ayudar. Después, cuando ya llegamos al otoño, más o menos desde febrero, ya podría ser más alto en fósforo o en potasio, ¿sí? La humedad ideal en lo que es primavera-verano el 80% y en invierno sí un 60%. El trasplante, como dije antes, cuando comienzan los brotes de raíces nuevos o termina la floración. Y para un cultivo exitoso de este grupo, primavera-verano bien cálida, buen riego, buen fertilizado y luz media. Luz media, no los quemen, ¿sí? Seguida por un periodo seco, frío, sin fertilizado químico y con mucha luz, mucha luz. Ese último punto es importantísimo para que ustedes después puedan disfrutar de las frutas. ¿Querés pasarlo? Fíjate, fíjense que acá algunas de las especies de este grupo, ¿cuál va a ser el más conocido? Obviamente, el nobile. ¿Sí? Y si ustedes tuvieran que asociar esto a uno de los lugares geográficos que les puse, ¿a cuál les parece que estaría...? Santa Fe. De los cuatro grupos que habíamos hablado, que eran el Himalaya, Birmania y Tailandia, el Borneo... A ver, ¿a cuál les parece? Al primer grupo. Exactamente, muy bien. A la zona, a los que están en el Himalaya, porque están afectados por régimen monzónico. Y si ustedes se fijan, todo lo que describimos para este es así. Tiene que tener un invierno más bien frío, seco, con buen sol, y el verano con mucho riego. Así que, obviamente, tenemos otros. El de Victoria Regina, Infundibulum. ¿Infundibulum? ¿Vos no te llevabas un Infundibulum? No, de los que me dijiste. No me acuerdo si no era de ese nombre. El Beliaturum, Speciosum... Bueno. Y arriba les puse algunas más de nombre. De ejemplo. No, Beliaturum, mientras ya sé que vos... El Quingeado también es de este grupo. No. Ah, sí. Sí, 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 sí. No lo había visto. Sí, el Quingeado también es de este grupo. Es bueno, me había olvidado. No lo podría haber puesto, que es conocido dentro de todo. Es más conocido que los otros. Sí. El Quingeado también. El Grupo 2. Ya tenemos un invernadero intermedio, no frío. Sí. Hoja caduca igual que el otro. Y descanso igual que el otro. Necesitan descanso vegetativo. En otoño y invierno, como sucede con los anteriores, van a perder algunas hojas. No es para desesperarse. Temperaturas constantes todo el año. Ahí cambia con el grupo anterior. ¿Ven? Ahí ya hay diferencia. Se acompaña por reducción de riego. Ahí tenemos el descanso vegetativo. Y obviamente suspensión de fertilización con químicos. Cuando aparecen los botones florales cercanos a la primavera, ahí retomamos y normalizamos riego y fertilización. Mucha luz y buena corriente de aire en primavera-verano. En eso son igual. Y el descanso vegetativo es importante porque nos garantiza la floración. Siempre acompañado con buena iluminación. En el grupo este dos tenemos el anospum, el alegatum, el heterocarpum, findleianum, que tiene sacañas tan hermosas. Bueno, ya hay heterocarpum, pierardi, parigi. Casi todos los que van en forma de cascada. ¿Vieron? Bueno, esos son... Son péndulos. Sí. Esos son los que están en este grupo. Grupo 3. Invermadero intermedio igual que el anterior, hoja perenne sin descanso vegetativo. Acá ya tenemos esa variante. ¿Sí? No necesitan del descanso. Pero sí sentir que pasa la estación. Es decir, no es que vamos a seguir como un verano todo el tiempo. A la planta hay que hacerle saber que bajan un poco las temperaturas, pero no hacerle hacer un reposo. Hasta 18 grados en verano y un invierno de entre 10 y 12 está bien. Bajar la intensidad. ¿Cómo hacemos para hacerle sentir el cambio de estación? Bajamos un poco la intensidad de riegos. No se los suprimimos. Sino que los bajamos paulatinamente. Y regamos un poco menos, pero sin dejar que se seque el sustrato. La fertilización química también la suspendemos, como para darle un poquito de freno. Pero sí con buena luz acompañamos lo que es la estación de reposo, de semi-reposo, que sería esto. Y se retoman todo a la normalidad. En primavera lo mismo que el otro. Se pasan, acá esto es importante, no solo sin descanso, sino se pasan a un sitio más cálido en el verano. ¿Sí? En lo que es verano, en la época de estival. ¿Querés pasar? Estas son las especies que pertenecen algunas de las especies. Fimbriatum, Descudensiflorum, Mochatum, Irciflorum, Farmeri, Crisotoxum, todos los que son, ¿vieron? De esa forma, digamos, tan particular que tienen en sus flores, en su collante. Así que estos, acuérdense, no les hagan el paráctido. ¿Vieron que uno, siempre, sin considerar, bueno, a lo mejor algo más diferente como es el Antenatum, siempre es como que trata a todos con, enseguida les frena todo en el invierno y no todos son así. ¿Sí? No todos tienen los mismos requerimientos. Seguimos con el otro grupo. Grupo 4. Invernadero intermedio, hoja peregne y con descanso vegetativo. Acá lo que tenemos ya, el invernadero, no, que dejan la hoja, no la tiran, conservan la hoja con respecto a la anterior. Esa es la diferencia. Y, tienen descanso vegetativo. Yo no sé si ustedes me van siguiendo. La diferencia con el otro son, tiene descanso, la anterior no y conserva la hoja. Las temperaturas mínimas son de 12 grados. En invierno obviamente, en verano 15, 16, no soportan, acá, en este grupo, no les gustan las temperaturas extremas. No hagan cambios de que de golpe reciba frío o de golpe reciba calor, porque no les gusta. ¿Sí? No les hace bien. Necesitan un periodo de reposo de 3 semanas. 3 semanas con escasos riegos, cero fertilización y se retoma todo al aparecer los botones florales. Ese régimen se va repitiendo es un patrón que más o menos lo llevan, bueno, casi todos. Algunas de las especies que nos vamos a encontrar acá son Glodigesis, Macrophilium, Impondibulum, Chuetze, bueno, el, ¿este cómo es? Que es parecido, el Polisema, Daigae, Formosum, ¿qué me queda? Hay otros que son espectables. Están todos en este grupo. Vamos a pasar al quinto. El quinto grupo es de envernadero interno igual que el interior, Sempiterno y sin descanso veritativo. Hay algo que a mí me deja rellego, Sempiterno. Sempiterno y perenne es casi decir lo mismo. Para el que no sabe, Sempiterno viene de siempre temperaturas. Claro, es que es, pero en realidad hace alusión a que las hojas nunca se pierden. Es algo que nace pero nunca tiene fin, ¿me entienden? Cuando buscan el significado lo van a encontrar. Y perenne estamos en la misma. Es decir, a mí me da la sensación que esto es más que perenne, por eso lo ponen así. Que las perennes tienen una prevalencia pero en un momento dejan de estar y las cambian. Bueno, el Sempiterno evidentemente es la hoja que no, éste pertenece a este grupo. El Antenatum. Esta es una planta que ya está impresionante. No para de dar varas. Ahora no está en su mayor esplendor. Tiene, bueno, esta que la polinicé y está formando la cápsula, esto que ya le está quedando poco, viene otra más, viene otra más acá y descubrí cuando venía que tenía también una por acá abajo. Acá abajo. Ahí está. Bueno, y no termina de dar, no solo no termina de dar, empiezan a salirle nueva y yo lo tengo afuera todavía. Yo digo, bueno, anoche hizo 7 grados en la terraza. Yo trato de dejar todo afuera y que se acostumbren. El asunto es que, digo, cuando vea que algún botón empieza a amarillear es el momento de entrarlo porque es lo primero que les va a dar la pauta a ustedes que ya el clima no es lo que... Bueno, y las hojas estas son bastante diferentes al resto de las... de los dendrobins. Son muy gruesas, muy carnosas, así que evidentemente también el tema del frío hay que tenerlo en cuenta porque es lo que más se puede llegar a reserir. La cierra. Es como está en cuenta la caña, como está en cuenta la caña. Sí, el que desee, la hoja como... Sí, que sale como más así para arriba. Es bastante diferente. Así que bueno, hasta ahora bárbaro viene. No les gustan otro grupo igual al anterior. No les gustan las temperaturas extremas. Tengan siempre en cuenta eso porque a veces es un pequeño error y arruinamos una planta que a lo mejor tiene desde hace tiempo respondiendo bien. No tienen ni temperatura ni humedad muy elevadas. Eso sobre todo lo tienen que tener en cuenta ahora en otoño cuando a lo mejor se hacen unos días seguidos de lluvia y si bien no va a haber temperaturas elevadas pero sí va a haber elevada humedad. Entonces en eso traten de que ventile, ventile, ventile hasta que y no lo vuelvan a regar si es que está expuesto a las lluvias hasta que se seque un poco el sustrato. Riego mi fertilización regular esto del año porque son plantas que no descansan. Entonces necesitan tener siempre actividad. Obviamente en el invierno a lo mejor lo vamos a escasear un poquito pero tampoco tanto. Solo se reduce ligeramente como hablamos del anterior. Apenas le hacemos notar que pasa la estación. Y si alguno de estos de Androbium escuchen esto no llega a la floración porque empiezan a abortar los pimpollos o no ocurre la floración hay que retocar la temperatura y hacer un poquito menos frío. Es porque realmente está recibiendo más frío de lo que necesita. Eso es lo que y por eso yo les digo ya este lo tengo afuera en cuanto yo vea que los pimpollitos de estos de acá algunos empiezan a amarillar y me va a tocar entrarlo porque ya la planta no quiere esas temperaturas. ¿Sí? Corregir las temperaturas mínimas y con un pimpollito algunas de las especies son bueno Andenatum las Heratiotes Undulatum Veratrifolium Taurinum Goldi no sé si hay alguna vieron que tienen como una forma muy particular en la flor si ustedes se fijan tienen similitud ese fue el grupo 5 y ahora viene el grupo 6 en el grupo 6 tenemos los de invernadero caliente fíjense que es el único grupo en el que dice invernadero caliente hoja perenne y sin descanso vegetativo Arful super cálidos son de Androvium perteneciente al sur bueno no eso está mal en realidad no es el sur es el o no sé si yo me equivoqué al ponerlo es el nor o el este exacto porque es en el estado de Queensland así que no les estimen lo que dice sur con veranos calientes y muy húmedos ya no hablamos de calios sino calientes inviernos bastante secos como habíamos hablado vieron esto concuerda con el área geográfica de Australia regando generosamente en primavera verano y fertilizadas también obviamente en primavera con alto nitrógeno ese patrón se repite temperaturas veraniegas entre 28 y 30 y de noche entre 22 y 25 la mínima del invierno 15 grados es como se cultiva una fal prácticamente más o menos esas condiciones durante la noche puede bajar a 14 12 humedad de ambiente bien entre 60 y 70 buena exposición lumínica buena exposición lumínica y después de la floración los riegos se reducen un poquito digamos que en vez que tener un reposo eso tiene que prestar atención y tenerlo en cuenta porque la planta es como que queda un poquito en estampa después de la floración acuérdense hasta la formación de la siguiente vara floral es como que le damos un descanso desde fines del verano hasta el otoño con alto fósforo como habíamos hablado y alto potasio de otros grupos y desde mediados del otoño hasta el invierno con ¿qué? alto nitrógeno no, perdón desde mediados del otoño hasta el invierno se disminuyen los riegos se disminuyen un poco pero no dejar secar el sustrato como hablamos también en otro grupo apenas se disminuyen un poco se suspenden las ventilaciones químicas la iluminación en el invierno es como en el primer grupo más intensa que en el verano ¿sí? eso tengaslo en cuenta y asegurarse una buena ventilación nos da la pauta de que siga la planta o se nos enferme ventilación y muy buena iluminación en el invierno hay una particularidad en este tipo de dendrobium las flores salen de arriba ¿sí? no es este este no pertenece a este grupo pero el denfal si pertenece a este grupo salen de una vara no como los otros dendrobium que salen en las axilas de las hojas y bueno pueden tener entre 5 y 20 flores la duración de 1 a 3 meses una vez caídas las flores no cortar la vara porque a veces vuelven a florecer y una cosa que suele pasar acá es que se confunde el denfal con el dendrobium bigibum ¿sí? son dos que ahora vamos a ver a continuación que son distintas especies el denfal es de la zona es de Tailandia y mientras el bigibum es ecuatoriano ¿sí? nada que ver son diferentes las flores el bigibum es una flor más chiquita y un labelo más amplio el denfal tiene una flor más grande con el labelo más chiquito son de condiciones un poco diferentes y son especies diferentes ¿sí? por lo tanto a esto voy ¿por qué tienen que saber ustedes que son especies diferentes? porque el bigibum requiere más calor ¿sí? ahora hay mucho chiquitito dando vuelta que tiene para mí en su híbrido porque son híbridos tiene del bigibum ahora vamos a ver las flores y van a ver si se van a dar cuenta morfológicamente son distintas las plantas también ¿sí? así que eso ténganlo en cuenta no es lo mismo el denfal que el bigibum y aunque esto no lo dije anteriormente pero supongo que lo deben saber denfal no tiene nada que ver con fal con la fal en su genética en algunos lugares o alguna gente dice que es un híbrido entre un dendrobio y una falenopsis nada que ver no, nada que ver exacto genéticamente no tiene absolutamente nada con la fal se le atribuyó el nombre por la similitud de la flor a lo que es una fal pero en la genética nada que ver a ver bueno acá tiene ven que se ven bien las diferencias dentro falenopsis obviamente es su color pero hay un montón bigibum y superdien de este también he visto algunos denfal que obviamente aparecen como denfal porque nadie te los va a vender y te va a decir el superdien a no ser que sea la especie obviamente si son híbridos los que intervino el superdien fíjense que los los pétalos se hacen como más estiraditos así en lugar de ser redondeados o como el dentro fal así que bueno más o menos eso es lo que yo quería explicarles más que nada la diferencia y por qué son tan distintas las plantas y obviamente quedan un montón el dendrobium anseps no sé hay muchísimas variedades lo que yo les quiero aclarar es que a lo mejor ustedes al adquirir un dendrobium especie que no sea de los nobiles ustedes vean de qué zona es antes para no perderlo porque para ver si le van a poder dar lo que requiere hay muchas variedades y con diferentes características el dendfile aguanta tu temperatura no es tan de invierno o es como la denfile que tenés que yo le voy a recordar el dendfile no es yo donde yo lo cultivo no lo dejo afuera porque cuál es el problema vos lo dejás afuera más o menos para que vos te das una idea algo fácil y que te lo vas a acordar siempre el d se dice el denfal se cuida en invierno como fal y en el resto del año como dendrobium ya con eso te da la pauta de que no las temperaturas mínimas fíjate que está en un grupo de invernadero caliente así que es para dejar la planta vos decís bueno voy a probar y te va a quedar aletargada viste a lo mejor no se te enferma pero tampoco crece entonces yo te diría que si vas a cultivar denfal que sea para poder recordarlo en invierno que no baje de 14 si bien igual el bigiboon es el que más requiere clima cálido pero bueno tampoco es que sea conveniente que baje de 14 ¿alguna otra duda? que tengas fue a lo mejor mucho todo mi punto ¿no? no se sintió es muy variado pero bueno yo pienso que está bueno para poder conocerlo un poco más ya que son muchas dudas y viste y viste a lo mejor uno con el móvil es como que ya está más acostumbrado pero cuando de repente por ejemplo un dendrobium polisema un dendrobium este otro parecido fue el sí la Alexandra ah qué cosa linda pero viste uno tiene que saber lo que está comprando saber más que nada qué es lo que va a necesitar esa planta porque vos decís te llega y ahora qué y después perdón la es mejor tú te recuerdas ese es el tema y a mí se me secaron varios de esos de los tipos nobiles no era una etapa que recién iniciaba y claro me lo regalaba a mi hija me lo traía de rosario me lo llevaba ahí no te acordás si era denfal si era la vara arriba o las flores salían en el denfal es que si vos lo dejabas afuera todo el año ahí está seguramente lo perderías por el viernes más que ella donde vive es zona vos estás en en las rosas son las fe ella donde vive es zona más abierta y tiene menos temperaturas yo vivo ah vos vivís más afuera y vos no no yo digo también yo tengo un patio grande o sea el aire el frío yo le tengo miedo por eso claro lo que pasa es que todo denfal para los lugares que vivimos nosotros no es para que quedara mal menos mal claro es digamos si vos la volvés volvés a ir a la plaza en invierno hasta que la mínima se está sentando después la dejamos vuelta y la mitad de los días que va a ser menos temperaturas entonces la mitad y nada y hacer un lugarcito bien para que cuando se la quede reparado no sé si habrán notado hice referencia a cuando nos encontramos en periodo de reposo semi reposo no fertilización química ¿por qué? porque yo digo no fertilización química y en los libros de siempre aparece no fertilización no fertilización antiguamente se utilizaban mayormente fertilizantes químicos ¿sí? nada orgánico no se utilizaban porque bueno se comercializaba lo químico era lo que se usaba ahora se tiende a lo natural porque bueno uno va tomando conciencia que todo ese químico nos afecta a nosotros a los animales a nuestros hijos entonces cuando yo digo no fertilización química me refiero a que se suspende el químico ¿por qué será que se suspende el químico y no el orgánico? y ahora les explico cómo se hace con el orgánico porque el orgánico la naturaleza lo tiene igual digamos el químico te quema ¿por qué te quema? porque tienes sales al tener en su composición sales ¿qué pasa? nosotros en invierno si seguimos con el mismo régimen nosotros con el riego vamos a seguir con el mismo régimen ¿no? entonces ¿qué va a pasar? ustedes van a tener menos riego menos lavada de sal química ¿qué va a pasar en esa planta? van a quedar excesos de sales depositadas que pueden terminar en quemaduras ¿me entienden? nada bueno para la planta entonces cuando nosotros usamos químicos yo él me preguntó porque yo hace dos años que ya no uso químicos me despedí en nosotros ¿por qué? por la siempre por la razón de que yo cultivo en mi casa en una terraza extra pegada en mis habitaciones tengo mis nenas las tortugas el perro el gato ya tengo yo yo digo ¿lo estamos incorporando nosotros? no puede terminar bien ¿me entienden? entonces chau químicos y la planta les puedo asegurar les viene re bien y a nosotros también entonces si ustedes usan químicos siempre tengan la precaución de respetar las dosis de respetar los descansos de dar un riego previo dar un riego previo porque están usando sales están usando químicos la planta el químico es algo artificial como dijo ella es naturaleza lo que uno le está poniendo de orgánico es darle lo que ya conoce no tienen que asimilarlo no les va a costar y cuando hablamos de orgánico en el invierno no digo seguir con el mismo reglamento por ejemplo el exiliado de lombriz o cualquier otro fertilizante orgánico en invierno ponerlo en lugar de cada 100 cada 10 días ¿qué pasa? por eso mismo no le va a faltar alimento la planta va a estar protegida pero no lo vamos a saturar de exceso ni aparte tampoco hay exceso con el orgánico esa es otra ventaja así que siempre tengan en cuenta eso ¿cómo? toman lo que necesitan claro tal cual porque hay gente que me dice no, yo lo voy a cortar de todo el problema también está que la planta si bien no va a crecer con toda su potencia pero necesita también del alimento y al ser orgánico tampoco es que le vas a dar un alimento potente de una sino como todo lo orgánico es progresivo y necesita de una cierta perversidad ¿sí? así que bueno no sé si ahí va a comentar o no justamente por eso no sé que vos te manejabas de otra manera y claro y bueno la verdad que no me arrepiento para nada de haberme despedido de los de los químicos no, no se puede uno tiene que tomar conciencia y bueno pensar también en las generaciones no podemos estar uno no se da cuenta pero aparte a mí por ejemplo me incomodo usar guante y yo digo y no me termino muy bien y barbijo para hacer basta, basta de barbijo ya está ni siquiera para agarrar ya no lo quiero ni ver el tomate es bueno la cáscara del tomate es bueno la banana es buena todo eso para las plantas es buenísimo ¿cómo? el limón también me he visto ah, no sabía no, no, desconocía no para las lombrices limón ni cítrico nada ni cebolla ni limón me refiero para las lombrices para el alumbrico ¿el vino? el vino tiene un vecino depende de qué vino ¿para qué decís? para poner arriba arriba de donde tiene las plantas como el chino y arriba de la hoja y el tema del vino y el tema del vino es la resina y cómo te está las plantas perfecto claro por el tema de la resina no, la hoja no no, no, no no, no, no está, tengo debajo de un vino no, no, no tengo muchos pinos ahora hay algo contradictorio ¿no? es cierto que para las orquidas ¿qué utilizan? corte corte ¿están tratadas? están tratadas ¿están tratadas? la hoja ¿o es? no, no, no el cedro es muy vecino el cedro se pone abajo la hoja pero bueno el cedro azul entonces básicamente obvio están tratadas eso seguro la conocer cita para la vida no es como una por eso el americano que viene todo un cedro azul pero también el cedro azul el pino pino yo he encontrado la vecina de eso no, 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 no no, no, no yo he usado el pino pino el pino pino el pino pino el pino de hoja hoja larga la gente dice pino el pino pino La ciudad de Córdoba, en Córdoba, en la ciudad de Calabuchita... El ciudad de Calabuchita es un gran lugar. La ciudad de Calabuchita es un gran lugar, y el ciudad de Calabuchita es un gran lugar. Gracias por ver el video.